Muy buenas tardes queridos de los evidentes de su programa La Hora Light. Antes que nada muy feliz almuerzo y también quiero felicitar a mi hijo Dunaena que está de cumpleaños y el día de hoy Alex Alba. Hoy es sábado septiembre primero aquí con mi compañera Dunaena Solís y quien les habla Luisa Rosario. ¿Cómo te encuentras Duna? Tristísimo, pues acaba el verano. Ay sí, ya se acabaron la playa, la piscina, los barbecues. Bueno, ¿qué tenemos esta semana del desarrollo? Bueno, tenemos bastante cosas. A propósito de fin de verano vamos a estar hablando de lo que es el Labor Day Weekend. Bueno, ¿cómo elegí las escuelas y cuál es una pregunta que se debe de preguntar? También será con nosotros la mensajera de la paz a piscina de usted. Y no se puede quedar las noticias de nuestras ciudades. Como tampoco se puede quedar nuestro nuevo segmento Gastronomía al Día. ¿Y quién es que nos pone siempre bella, Dunaena? Ay, pero ¿quién será? Mary Salón, como siempre, señores. Así es, localizado en el 105 de la Broadway en Passaic, New Jersey. Llámenos al 973-778-6838. Mary Salón. Así es, Dunaena. Y aparte del cabello, ¿quién también que nos viste? Oh, la ropa fina y elegante como la que tenemos hoy día, Coco Fashion. Así es, Coco Fashion. Para vestir a la moda, solo hay un lugar y se llama Coco Fashion. Con la más grande variedad de ropas para damas en toda el área triestatal. Coco Fashion. Localizado en el 675. Van Houten Avenue en Clifton, Nueva Jersey. Con el teléfono 973-777-7203. Y aquí comienza su programa, La Hora Lights. Sky Travel. Sky Travel. Sky Travel es el lugar perfecto para usted planear sus vacaciones. Nosotros le podemos ayudar con cruceros, pasajes, paquetes turísticos, in contact, envío de dinero. También puede hacer pagos de utilidades y somos notarios públicos. Localizado en el 517 de la Main Avenue en Passaic, New Jersey. Con el teléfono 973-473-2322. 973-473-2322. Es la hora, la hora, la hora. Bueno, señores, este fin de semana prácticamente se acaba el verano. Aunque no oficialmente, según la temporada. Pero para los americanos ya las playas las cierran y ya se acabó el verano. Sí, ya no habrá más barbecue. Tú sabes que el Labor Day se identifica como ir a la playa, que a la piscina, que a barbecues, que fiestas en sus casas. O sea, se usa mucho eso durante esa temporada del Labor Day Weekend. Hay que mencionar también, Luisa, que el Labor Day comenzó a celebrarse en el estado de Oregon, aquí en Estados Unidos, en 1887. Y se declaró oficialmente como un holiday federal en 1894. También se reconoce este día, entre los americanos, para usar, el último día para usar ropa blanca. Sí. Aunque nosotros los hispanos no llevamos eso. Definitivamente, son malos americanos que utilizan eso. Tú para ser gringa, pero tú no llevas eso. Tú usas ropa blanca cualquier temporada. No, tú sabes lo que pasa, don. A mí me confunden como italiana, o americana, o yo no sé por qué. Por razón, me encanta la piscina a ella. El primer lunes de cada septiembre se celebra el Labor Day, que es celebrando el Día del Trabajador, como se reconoce. Pero también este día se celebra el cumpleaños de nuestro productor Ramón Solís. Así que muchas felicidades. Muchas felicidades a él, que está de cumpleaños, este lunes 13 de septiembre. Así que llévenos la cuenta, señores. Seguimos con el Labor Day Weekend, señores. Que también comienzan los juegos de fútbol a nivel de colegios. Así es. O sea, se conoce como eso también. Lo importante es que usted pase este día en familia y celebre de la manera que usted quiera. Lo más grande es que la gente empiece a celebrar ese Labor Day Weekend desde el viernes. Algunas personas se van de viaje los jueves en la tarde. O sea, que el tráfico es inmenso los lunes regresando para atrás de donde ustedes vengan. Así que chequen el tiempo y también el tráfico, porque me imagino que va a estar súper, súper, lo expressways lleno. Sí, todo el mundo queriendo salir. El que nunca ha salido, ese día sale a la calle. Así que disfruten este Labor Day Weekend. Chequen su área todas las actividades que hay, que hay bastantes actividades, como tenemos en Patterson. Sí. Y en Pasec también tenemos actividades. Y disfruten este día en familia. Así es. Feliz Labor Day Weekend. Así es, Dunayna. Entonces, mientras la gente está celebrando, nosotros estamos trabajando. Claro, así nos toca. Seguimos con más de tu programa. Bueno, mi gente de la hora light, como ustedes me lo pidieron y se los prometimos, aquí le traemos de nuevo a la mensajera de la paz. ¿Cómo estás? Así es. Muy bien y muy agradecida contigo y con todo tu público por haberme elegido una vez más para estar aquí. No, eso fue el público que te eligió. La gente quedó muy emocionada con la otra vez que estuviste, que nos hablaste un poco de cómo traer ese amor. Y hoy nos vienes a hablar del dinero, cómo traer el dinero. Muy importante ese tema. Claro que sí. Y más ahora que tenemos una recepción tan grande y muchas personas están necesitadas de lo que es el dinero. No, y hay muchas personas que se quejan de que no tienen suerte en el dinero, que el dinero se les escapa de las manos, que no saben cómo. Entonces, tú vienes a hablar un poquito de cómo mantener ese dinero o cómo organizarse con el dinero. Exactamente. Para aquellas personas que el dinero viene y se les va, pueden utilizar un galón de leche y ruda con un poquito de agua florida, estrujar la ruda, licuarla también y darse ese baño de pies a cabeza para que se le quite todo lo que es la mala suerte y después se le prepara un veloncito dulce. Y esto se hace en el nombre de Dios. De Dios. De Dios. En el nombre de Dios. Exactamente. En el nombre de Dios y de todos los seres de imanes para atraer lo que es la abundancia, el éxito y la prosperidad. Una preguntita, porque ya también nos las mandaron a nuestro correo electrónico. Para esto hay que tener fe en esto, porque no todo el mundo cree en estas cosas. Y esas personas que no son creyentes, esto no les funciona, ¿verdad que no? ¿O esto les funciona igual a todo el mundo? Esto les funciona igual a todo el mundo, porque lo importante es los ingredientes y lo que tú digas. Tú sabes, yo creo que les funciona a todo el mundo. Ok. ¿Y esto que tenemos acá? ¿Esto que nos trajiste hoy? Sí, esto es... ¿Esto es igual para el dinero también? Sí. Entonces, un veloncito verde. Se le pone... Verde como el dinero, señores, como los dólares. Se le pone el nombre, apellido y fecha de nacimiento de la persona que está necesitada. Pon el mío ahí, excúseme. Dunaína Solís. 15 años atrás. Se le pone la petición, que es en el nombre de Dios. Se le pone la cantidad también, para que me le ponga dos millones. No. No. Dios te da lo que realmente te pertenece. Y lo que uno necesita, ¿verdad? Realmente. Sí, porque si me da mucho, yo no voy a saber qué hacer con ese dinero. Y en el nombre de los ángeles de imanes. Ok. Para traer la abundancia, el dinero, la prosperidad y el éxito. Señores, vayan anotando. Para traer la abundancia, el dinero, la prosperidad y el éxito. Anoten todo esto. Y siempre en el nombre de Dios, que es que lo puede todo. Así mismo. Se le agrega un poquito de miel de abeja. Por arriba. Un poquito de melado de caña. Se le pone un poquito de aceite de dinero. Ella no está hablando en Sivaeño, aceite de dinero. No, aceite. En el aceite se llama así, aceite de dinero. No, porque se puede entender que está hablando en Sivaeño. Aceite de dinero, como que no dice aceite de cuarto. Y aceite siempre viva. Para que siempre tenga ese dinerito con usted. Que vaya entrando el dinero. Anotaron en su casita, mi gente. Polvo de oro. Para traer el oro. La prosperidad. La prosperidad, abundancia, éxito. Se me da un poquito así. ¿Y esto se enciende cuántas veces? Se enciende hasta que el velón se acabe. O sea, una vez y no se puede apagar. Oh, ok. Y se enciende completo hasta que el velón se apague. Y nunca apaguen los velones con la boca. Porque se le va todas las cosas que pidieron. Se tienen que apagar con un dedito. O con un apagabelas. Ok. Bueno, muy interesante, señores. Ya ustedes saben. Tomen nota de esto que acaba de darnos la mensajera de la paz. Con tanto amor para nosotros. Así que despídete. Y de nuevo, dale tu teléfono y tu dirección. Y dónde contactarte. Sí, me pueden contactar al 2001 de Worchester Avenue. El teléfono es 347-810-6132. Y también a mi página www.mensajeradepaz.com Así que ya ustedes saben, mi gente. La mensajera de la paz es parte de nuestra casa, La Hora Light. Porque ustedes lo han pedido. La pueden contactar también vía La Hora Light. Y ver todos estos que ella nos está preparando para ustedes en LaHoraLight.com No se muevan que venimos con más de su programa, La Hora Light. La Hora Light, La Hora Light, La Hora Light, La Hora Light. 809 Restaurante, 61 Market Street, Passake, New Jersey. Teléfono 973-246-6241. 809 Restaurante, aquí está el sabor. 809, aquí está el sabor. Aquí está el sabor de la República Dominicana. ¿Cómo se encuentra, doctor? Buenas tardes. Hola, doctor. ¿Cómo se encuentra? Bueno, gracias por tenerme de nuevo en el estudio. Aunque sea en vía satélite, todavía me deben permitirme ir a hacer la visita allá. Pero muchas gracias a todos y gracias a los televidentes. Como siempre, nosotros estamos molestándonos sobre estos temas porque ya recibimos muchas llamadas y muchos e-mails en la semana pasada cuando usted estuvo con nosotros. Pero los hombres también se están quejando y quieren saber un poco acerca del alargamiento del TN. Sí, es muy importante mencionar que lo principal en esto es la educación. Como comentábamos una vez, el órgano sexual más grande que hay es el cerebro. Todo va a depender de las concepciones que tengamos, como nos hayan educado o incluso lo que estemos viendo. Por lo regular, la mayoría de... Gran parte de la consulta de los hombres que se quejan del tamaño del pene viene por la preconcepción que hay de lo que ven en las películas pornográficas que no son nada... no están adosados a la realidad. Son cosas totalmente salidas de la normalidad, pero en base a eso es que nos hacemos las concepciones. A mí nunca me ha tocado una chica de UPS en unos trajes de baño, en una ropa sensual, como sale en este tipo de películas. Pero lo que se trata de vender es lo grosero, porque si no, no llamar a la vida, la vida real no llamar ahí. Es importante dejarles saber que siempre se han estado buscando cosas para agrandar el pene, para agrandar el tamaño, porque se cree que mientras mayor tamaño, más va a disfrutar la pareja. Y no es en realidad así, porque no es la gran penetración lo que provoca, sino al penetrar el movimiento a través del clítoris que se proporciona, es lo que va a excitar a su pareja. Hay procedimientos quirúrgicos que se hacen, como por ejemplo para hacer que el pene aumente una o dos pulgadas, lo que se hace es que se cortan los ligamentos suspensorios del pene, que son los que los mantienen recto cuando está erecto. Por lo regular, más del 50% de las personas que vienen quejándose de que tiene un pene pequeño, tiene un pene en el tamaño average normal. Pero es dependiendo de cómo esté pensando y lo que haya visto y creído. Doctor Mardonado, ¿y existe alguna posición específica para estos hombres que no son tan bien dotados, para que tengan mejor placer a la hora de hacer el amor? Sí, claro, definitivamente hay diferentes posiciones y diferentes acomodaciones que se pueden utilizar. Lo que tenemos que enseñarle al paciente, claro, primero es cuáles son las zonas anatómicas, buscar las zonas erógenas de su pareja, de la pareja con quien comparte en ese momento y se le dan ciertos trucos y cierta idea de cuáles posiciones le son más favorables a un menor tamaño o a tal posición. Lo mismo que hacemos con las mujeres embarazadas, también son posiciones lo que hay que buscar porque es siempre una pregunta que siempre me hacen si se puede tener sexo durante el embarazo. Claro que sí que se puede. A menos que haya un problema en el cual se le haya ordenado reposo por un sangrado o por una amenaza de aborto. Si no hay nada de esto, claro que sí que se puede tener. Y lo que hay que buscar es la posición y educar a ese paciente. La terapia sexual a partir de los años ha cambiado. Tengo 15 años ya practicando lo que es la sexualidad. En esta área he visto con mucho orgullo cómo ha ido cambiando. Anteriormente se iba solamente para disfunciones sexuales. Ahora ya tenemos la, vamos a decir, casi un 30, un 35% de los pacientes vienen buscando educación, vienen buscando ideas, qué cosas pueden hacer y para tratar de cortar con todos los tabúes que vienen arrastrando de generaciones en generaciones. Bueno, doctor, muchas gracias. De verdad que sí, mucha información y de verdad le agradecemos que usted haya estado con nosotros en la hora light. Claro que sí, gracias a ustedes por tenerme allá de nuevo, las chicas light y a todos los televidentes. Nuestros números son el 212-544-9115 y 544-9112. También nos pueden ver en la web en www.sexosiempre.com y www.doctorcarlosmaldonado.com Tenemos siempre algunas cosas para leer muy interesantes. Bueno, doctor, muchas gracias por todas esas informaciones que nos ha traído aquí al programa. Los esperamos muy pronto por aquí, por el estudio. Gracias, doctor, y seguiremos molestándolo como siempre. Bueno, hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima. Un beso a todos. Bueno, señoras, y este es un anuncio para la comunidad de suma importancia. La organización Monster Seed está realizando por cuarto año la recolección de pampers para el hogar Emanuel de la República Dominicana en Cangrejo, Puerto Plata. Esto será realizado el día 8 de septiembre en el restaurante Las Palmas de la ciudad de Pares. Así es, los tamaños son de una ena 2, 3, 4, 5, 6 medianos. Ya lo saben, los tamaños son 2, 3, 4, 5, 6 medianos. Sí, medianos para los adultos. Así es, sí, los adultos. Eso es de mucha importancia porque es para los niños descapacitados que esta organización se encarga de recopilarlos, darles albergue y también mantenerlos de todo lo que necesitan. Así es, Durán, y a esas personas que sí lleven estos pañales, le van a dar un almuerzo gratis dominicano. Muy importante. Así que ya saben, almuerzo gratis para esas personas. Y a las chicas de la hora light, así que póngase su pinta labio. Usted tiene tiempo de recolectar ese pampers, de comprarlo también. Deje de gastar en otras cositas y ayude a estos niños que sí lo necesitan. Apoyemos esta buena causa y nos vemos el sábado 8 de septiembre en el restaurante Las Palmas. Bueno, mi gente de la hora light, hoy estamos de nuevo en tu segmento Gastronomía al Día. Hoy le tocó el turno al restaurante 809 de la ciudad de Paseig, del 61 de la Marquestri. Y aquí estamos con sus propietarios y la cocinera que nos va a presentar qué es esto tan delicioso que tenemos acá. Bueno, aquí tenemos nosotros nuestros platos especiales, como son las costillitas de cerdos, estos vienen a la parrilla. También tenemos el famoso churrasco, las costillas y también tenemos los mofongos. ¡Wow! ¡Pero qué rico! Estos son comidas prácticamente gourmet, ¿verdad que sí? Sí, específicamente ya esto es comida gourmet, porque también tenemos las demás comidas como ese, las rolas, habichuelas, guandules y así por el estilo. Si uno quiere un totoncito con ese churrasquito también, ustedes se lo preparan acá, ¿verdad? Con mucho cariño les damos su toquecito también así latino, que es darle su aguacatico, su totoncito y una torrejita de berenjena, todo lo que la persona pueda necesitar a su gusto. Jaqueline, tú eres la encargada de decorar esto tan bonito, ¿verdad que sí? Sí, trato de que quede un poco lo mejor posible y más adelante ya tú sabes que ya uno va cuadrando las cosas como deben de salir. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el mofongo y estas cositas rápidas que ustedes ofrecen, como estos pinchitos. ¿De qué son estos pinchos, Juan? Bueno, aquí miramos unos pinchos de camarón, pero a pesar de eso también, este es algo especial en el camarón, pero tenemos también de caneta de cerdo, tenemos este, diferente, diferente, incluso hasta de salchicha y esas cosas, le preparamos cosas muy buenas. Y este es el rico mofongo, mira qué delicia, qué precioso se mira esto. ¿De qué es este mofongo? Es el delicioso mofongo, es un mofongo hecho con el chicharrón de cerdo, pero además de eso, le podemos ofrecer el chicharrón de camarones, también de churrasco, de diferentes carnes a petición del público. El público viene, nos dice a nosotros el que quiere y nosotros se lo preparamos a su gusto. ¿Y estos sándwichitos que tenemos por acá? ¿De qué vienen estos sándwichitos? Excelente, ya ahí pueden mirar hasta sus pedacitos de aguacates, porque nosotros como latinos siempre el aguacate es esencial en nuestra mesa. Y ahí tenemos nosotros el sándwich acompañado de, o sea, hecho de las hamburguesas. Excelente, también, también. Mira, mira qué deliciosa. Así es, así es, con su batido al lado. También ese sándwich puede venir de pechuga, de bistec, es decir, a petición del cliente. Pechuguita light, señores. Pechuguita light. Y este bichelo con dulce, para los que no la conocen. Este es un post-it. Dominicano, y aquí ustedes lo pueden disfrutar en el 809. Deliciosa, las habichuelas con dulce. Este, totalmente dominicano. Y también pueden pasar por acá, que siempre, este, aunque sea probarla. Se la vamos a probar. Y allá tenemos que el aro con leche. El aro con leche, nuestro también. Y la otra batida, ¿de qué tienen por acá? Ese fue un batido que preparó mi niña. Ese es de Mixed Berry. Son las diferentes berries que la, es un mix. Ustedes también ofrecen comidas para, para parties, para ocasiones especiales, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Con gusto, siempre y cuando, este, nos vengan con anticipación. Uno, dos o tres días antes, o semanas antes, depende como esté la época. Nosotros también le podemos preparar la comida para los parties. Es decir, todas las reuniones. Esa cosa, tenemos diferentes paquetes que le podemos mostrar. Y ofrecen delivery para esas personas que piden su comidita para comer tranquilita en su casa, ¿verdad que sí? También tenemos el servicio de delivery en todo el área. La persona llamando y nosotros llegando. Dele el teléfono, dele el teléfono para que llamen. Efectivamente, 973-246-6241. Bueno, señores, así que ya ustedes vieron esta comida deliciosa. Para usted comer en familia, un domingo o un sábado en la tarde, usted puede disfrutar aquí en 809-61 de la Marquestreet, en la ciudad de Pasec. Y no se muevan, que seguimos con más de tu programa, La Hora Light. Sky Travel es el lugar perfecto para usted planear sus vacaciones. Nosotros le podemos ayudar con cruceros, pasajes, paquetes turísticos, in-contacts, envío de dinero. También puede hacer pagos de utilidades y somos notarios públicos. Localizado en el 517 de la Main Avenue en Pasec, New Jersey, con el teléfono 973-473-2322. 973-473-2322. Vamos a hablar ahora, ya que el verano se acaba y los niños regresan a sus colegios o las escuelas. Es sumamente importante que sabemos cuáles son las preguntas que los padres deben de preguntar o ver cuando van a una escuela. Por ejemplo, tanto los padres, los alumnos y los maestros son un triángulo inseparable. Es sumamente importante. Sí, también es muy importante para los padres que le hagan el físico o chequeo rutinario antes de comenzar las escuelas. Si no lo ha hecho todavía, tiene un tiempecito, vaya y hágalo. Como también llevar a sus hijos al chequeo del dentista. Así no tienen que estar faltando los niños a la escuela ni los padres a sus trabajos. Y otra cosa muy importante que comience, si no ha comenzado, acostar a sus hijos a una hora prudente para que así no tenga problema a la hora de levantarlo para ir a la escuela. Cuando uno va a la escuela, hay que estar pendiente de algunas cosas y también saber las preguntas. O sea, haga su tarea antes de uno coger y ir a la escuela de sus niños. Por ejemplo, una de las preguntas, bueno, algunas de las preguntas que uno debe de preguntar son las siguientes. ¿Cuál es el enfoque y los métodos que se usan en esta escuela para la disciplina y la seguridad de la escuela? ¿Cómo anima y controla esta escuela el progreso de sus estudiantes para cumplir con los requisitos? ¿Cómo enseñan las bellas artes en esta escuela? ¿Hay algún coro, una banda o una orquesta? ¿Una obra de teatro, clases de arte? ¿Qué más? ¿Cuáles actividades extraescolares hay para los estudiantes? ¿Deportes, clubes, servicios, comunitarios, competencias? ¿Cómo van los estudiantes a las escuelas? ¿Hay autobuses gratis? ¿Cómo apoya esta escuela a los estudiantes con dificultades académicas, sociales o emocionales? ¿Qué obra ha realizado esta escuela recientemente? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos más grandes que tiene esta escuela? También, para observación, se debe de observar qué aspecto tienen las aulas. ¿Hay exhibiciones de los trabajos de los estudiantes? ¿Qué le parece el director? ¿Es algún seguro y de confianza? ¿Tiene interés en comunicarse con los estudiantes, maestros y padres? ¿Cómo mantienen las instalaciones? ¿Están los baños limpios y bien suministrados? ¿Parece la escuela segura y atractiva? Esas son algunas de las preguntas y observaciones que uno debe de tener como padre. Sí, muy importante. También mirar el número, la cantidad de estudiantes que aceptan por aula, porque eso influye mucho en el nivel académico del niño a final de año. Y también, una de las sumamente importantes que los padres sepan los exámenes estatales. Hay dos tipos de exámenes, en las escuelas y estatales. ¿Cuál es el porcentaje de crimen? ¿Un porcentaje? ¿Dos porcentaje? ¿Tres porcentaje? ¿Cuál es ese porcentaje? Sumamente importante que los padres se empapen con qué o a qué escuela están yendo sus hijos. Así que ustedes padres, si todavía no lo han hecho, aprovechen estos primeros días, lleguen a sus hijos a las escuelas y empapen un poquito más sobre estos tips que le hemos dado el día de hoy. Así es, así que no se muevan de sus asientos, que regresamos con más de su programa, La Hora Light. Ya regresamos a la pausa y ahora vamos a ver lo que está pasando en nuestra área. Vámonos a las noticias. Dos personas fueron tratadas médicamente por inhalación de humo, después de que un incendio se reportara en un edificio industrial, en la calle Willet, la pasada semana en la ciudad de Paseig. El incendio de dos alarmas, que aparentemente comenzó en la tercera planta del edificio, fue reportado después de la cita de la noche. Y según un oficial de los bomberos, este edificio tenía muchas prioridades, y se les hizo más difícil a los bomberos combatir el incendio, ya que tenían un espacio muy reducido porque estaba lleno de cantidad de cajas llenas de cosas plásticas y era más difícil para ellos trabajar. Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre la luna, falleció este fin de semana. En una declaración el sábado, el presidente Obama dijo que Neil fue uno de los más grandes euros americanos, no solo de su tiempo, sino de todos los tiempos. Cuando él y sus compañeros de tripulación estaban a bordo en el Apolo 11, en el 1969, se llevaron con ellos las aspiraciones de toda una nación. Se propuso mostrar al mundo que el espíritu americano puede ver más allá de lo que parece imaginable. Y cuando Neil puso un pie en la superficie de la luna por primera vez, le entregó un momento de realización humana que nunca será olvidado. En 2009, el presidente Obama dio la bienvenida a Neil Armstrong y su Apolo 11, tripulantes Michael Collins y Buzz Aldrin, a la Casa Blanca en honor del 40 aniversario de los primeros pasos del histórico de Armstrong en la superficie lunar. Dos hombres y dos mujeres que estaban siendo buscados por un incidente en un strip club de la ciudad de Pasey fueron capturados la pasada semana en la ciudad de Paramos. Los cuatro individuos residentes de la ciudad de Lua fueron expulsados del club en la calle Wall Street en Pasey por conducta inapropiada y uno de ellos, José Colón, sacó un cuchillo negro de tres pulgadas tratando de herir a uno de los de seguridad del lugar. Las ventas de las casas nuevas en los Estados Unidos subieron en julio, pero los precios cayeron. El Departamento de Comercio dijo la semana pasada que las ventas de nuevas viviendas aumentaron 3.6%. Las ventas de junio fueron revisadas a 359.000 viviendas desde la cifra original de 350.000 unidades. El precio medio de una vivienda cayó 2.5% respecto del julio del año pasado a 224.200 dólares. Richard Díaz, un joven de 20 años acusado de asesinar a tiros a otro joven de su misma edad en una calle de Pasey, se declaró inocente ante la Corte del Condado. Díaz fue acusado por posesión de armas y participación en el asesinato. En el mano de este, Víctor Díaz, también está acusado por estar prófugo de la justicia. Patterson Public Library, la biblioteca de la ciudad de Patterson, presenta Dream Big, distribución de libros, sábado septiembre 8 de 3 de la tarde a 5 en Center City Mall, en el 301 de la Main Street en Patterson, New Jersey. Para más información, llamar al 973-345-4040. ¿Sabía usted que la Coca-Cola era originalmente verde y que el país latinoamericano con más divorcios en el mundo es Venezuela? ¿Eso usted no lo sabía? La hora light te pone el día. Sábado 1, sábado 1 de septiembre, con tu cuquito, Toño Rosario, sábado 1, en el nuevo Tropical Night Club, en el 52 Garden Street en Pasey. Una presentación más del patrón, Rafael Concepción. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este programa, pero recuerda que estamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía por Cablevisión, Canal 78 en la ciudad de Pasey y Canal 69 en la ciudad de Patterson. Sí, sumamente importante también que sepan que si tiene cualquier actividad la chica de la hora light, estaremos ahí presentes y la producción, las cámaras de la hora light también. Y nos pueden escribir el info at lahoralight.com. También nos pueden buscar en la web www.lahoralight.com. Así que ya saben, hasta la próxima semana. Es la hora, la hora, es la hora, la hora, la hora light. La hora light. La hora light.